¡Hola! Nunca has leído aquellos relatos donde sientes que estás demasiado concentrada o concentrado Sí, suele pasar Tanto así que se te olvida el mundo y solo cuentan las páginas y las letras Alguien podría estar ahí Pero no lo notarás pues tu concentración está en la pantalla Como ahora Vine desde la cocina hasta tu habitación Y aún no sabes Que estoy a tu lado izquierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!